¡No nos gana Televisa! ¡No nos gana Televisa! ¡Va a ganar José Obrador! Estamos todos con él, y le va a ir muy bien a México con él. ¡Helena, felicidades estos días! ¡Felicidades! ¡Otra vez las mañanitas! ¡Otra vez las mañanitas! ¡Oléga te queremos! ¡Oléga te queremos! ¡Sí las mañanitas! ¡Oléga te queremos! ¡Y le vuelvas a echar el mismo mensaje! ¡No! ¡Seas bruto! ¡Que le cantemos otra vez las mañanitas! ¡Que le cantemos otra vez las mañanitas! ¡Oléga! ¡Es un mito democrático! ¡Los hicimos a favor de que le cantemos de nuevo a las mañanitas! ¡Levanten la mano! ¡Vos ahí! ¡Nuestra compañera! ansi ¡Esta son las mañanitas que cantaba el rey David! ¡O Indians! ¡O natives! ¡Y levudándose! ¡las cantamos aquí! Despierta en la despierta, viva! ¡Que ya am Ahmedió! Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió